Nos gusta decir que volar nuestros drones puede ser tan sencillo como caminar, para que cualquiera pueda disfrutar de la experiencia del vuelo. En este video aprenderás a utilizar el mini-drone de Holliston modelo HS210. Todo el mundo sueña con volar, la mayoría de la gente piensa que volar está más allá de sus habilidades y de su alcance. Sin embargo, Holliston no piensa así y están plenamente comprometidos a demostrárselo en todos y cada uno de los productos que fabrican. La empresa de fabricación Holliston se fundó en 2014 y desde entonces ha introducido muchos drones innovadores que ofrecen características de nivel profesional gracias al duro trabajo y la habilidad de su innovador equipo de desarrollo y al uso de tecnologías avanzadas. Sus drones avanzados se han vendido a clientes satisfechos de todo el mundo, en países como América, Japón y países de la Unión Europea como Alemania, Francia e Italia. Al abrir la caja nos encontraremos con los siguientes ítems. El drone, un control remoto que funciona con 3 pilas AAA, 3 baterías LiPo, un cargador tipo USB con conectores laterales para las baterías, un par extra de hélices, un destornillador, un removedor de hélices y una guía de uso. A simple vista observamos que este pequeño está hecho de plástico, con protectores redondos fijos de hélices de 4 alas. Para orientarnos mejor, su parte frontal señala al norte y parte trasera al sur. Este drone no incorpora cámara. Su peso es de apenas 21.8 gramos y puede caber en la palma de tu mano. El control viene configurado en modo 2, acelerador izquierdo. Los botones con los que cuenta este control remoto son Switch de velocidad, presiona leve para intercambiar los niveles de velocidad. Mantén presionado para que el drone inicie un vuelo en círculo. Joystick izquierdo, ascender y descender, girar a izquierda o derecha. Botón de encendido y aterrizaje. Botón de encender o apagar con rol remoto. Botón de modo sin cabeza o headless mode. Joystick derecho, adelante, atrás. Polar a izquierda o derecha. Botón 360 flip o giro en 360 grados al presionarlo una vez. Al mantenerlo presionado realizará una autorotación. Compartimiento de las baterías AAA. Este drone incorpora 3 baterías pequeñas tipo lipo de 220 mAh cada una, los cuales te ofrecen un tiempo estimado de vuelo de 7 minutos. Para cargar las baterías utiliza el adaptador USB incorporado con 2 conectores para poder cargar 2 baterías a la vez. El tiempo de carga es de 40 minutos. Una vez insertada la batería, las luces del drone se mantendrán titilando. Enciende el control remoto y con la palanca izquierda desliza para arriba y luego hacia abajo. El control emitirá un pitido y las luces del drone se mantendrán estáticas, indicándonos un emparejamiento exitoso. Giroscopio mide la velocidad de rotación y ayuda a mantener el equilibrio del drone. Los giroscopios son dispositivos que consisten en una rueda montada que gira sobre un eje que es libre de moverse en cualquier dirección. Se utilizan para proporcionar estabilidad o mantener una dirección de referencia. Empuja el joystick izquierdo y derecho, simultáneamente hacia la esquina inferior izquierda. Las luces LED del drone parpadearán rápidamente y se iluminarán. Para garantizar un vuelo estable, se sugiere calibrar el giroscopio cada vez después de emparejar el drone o después de alguna pérdida de control durante el vuelo. Después del emparejamiento y o calibración, pulse el botón One Key Start. Las hélices comenzarán a girar indicando que este drone está listo para volar. Puedes pulsar de nuevo el botón para que el drone aterrice solo. Este mini-drone es muy práctico a la hora de aprender a volar un drone. Te permitirá dominar el control en el aire para que puedas con el tiempo obtener drones más profesionales. Sus tres baterías te permiten entretenerte por un total de 21 minutos. El control remoto se adapta cómodamente a tus manos, sin embargo, cada cierto tiempo de acuerdo a su uso tendrás que reemplazar las baterías. Como puntos negativos, podemos mencionar que la conexión y desconexión de las baterías es un poco complicada y podrías romper el cable. El drone le cuesta mantenerse estable, por lo que siempre te sugiero realizar el paso de calibración antes de cada nuevo vuelo. En la descripción te dejo la guía completa para que puedas aprovechar al máximo este drone. Déjanos tu opinión acerca de esta marca y el mini-drone abajo en los comentarios. Suscríbete y comparte. Nos vemos en un próximo video.